¿Cómo le va? Soy Charly López. Bienvenido a otro capítulo de Yes. Esta es la nueva forma de acercarse al inglés. Gracias por su compañía a través de Facebook. Ya estamos alrededor de 10.000 amigos. Realmente muchas gracias. Y bueno, trato de retribuirle todo eso a través de distintas secciones. Ingrese si no lo hizo. Puede ser que le gusten, que les interesen. Pero bueno, ya no tengo más tiempo. Tengo que dar vuelta a otra página de Video Dictionary. Bueno, estamos de nuevo en el aeropuerto, pero para ver aviones desde afuera. Bueno, primero de todo, recuerde cómo se dice avión. Ahí está el ala. Esa es la trompa, como le decimos informalmente. Si le gusta y lo ayuda, le voy a decir la nariz. Esa es la turbina. Tren de aterrizaje, qué tema. Y esa es la cola. Vamos con la primera, avión. Plane. ¿Cómo dice ala? Wing. Y a la trompa del avión, eso le dice nariz. Nose. A la turbina, jet engine. Al tren de aterrizaje, se le dice landing gear. Y a la cola, tail. De a poco se infiltraron en nuestro vocabulario cotidiano. Hace siglos que lo vienen haciendo. ¿Sí? Por eso yo las llamo outsiders. A ver si la sabe. Joven que transporta palos de golf. Five seconds. Cade. Hombre urbano con gran sentido de la estética, que invierte dinero en su apariencia y estilo de vida. Five seconds. Metro sexual. Le voy a dar ocho palabras. Cuatro que tienen que ver con el interior de un coche. Y otras cuatro que tienen que ver con el exterior. Para que usted pruebe su inglés, test your English. Bueno, inside se refiere al interior del coche y outside al exterior. Ahí van las palabras, usted las ubica. Accelerator, plate, glove compartment, brake, clutch, tire, headlight, tail light. Está listo. Vamos a ver cuáles son las que se refieren al interior del coche. Accelerator. Claro, el acelerador está adentro. Glove compartment. ¿Qué es eso? La guantera. Brake. Brake es el freno. Y clutch, el embrague. Afuera tenemos plate, la matrícula, la patente. Tire, que es la cubierta. Los faroles son headlights. Y taillight es la luz de atrás. Al novio y a la novia, en inglés, se lo llama de distintas maneras, según el momento en que se encuentre la relación. Hoy lo vamos a ver en The Movies. Si usted se quiere casar, preste atención a la oración que sigue. Creo que es mala suerte para la guantera ver a la frontera antes de la wedding. Bueno, fíjese. La primera palabra que vemos es groom. ¿Y qué es groom? Bueno, groom es el novio en el momento de la boda. Pero antes de eso, tuvimos boyfriend, es el hombre con quien se tiene una relación romántica. Después vino fiancé, ese es el prometido, el hombre con quien una mujer se va a casar. Y recién en el momento de la boda aparece groom. Ahora vamos a bride. Bride es la mujer en el momento de la boda, la novia en el momento de la boda. Primero tuvimos girlfriend, fiancé, pero fíjese que se escribe distinto. Obviamente francesas las palabras y después viene bride. Y usted ya sabe que wedding es la boda, pero religiosa. El tema es, ¿cómo se dice? Registro civil. A ver, a ver. ¿La sabe? Registry office. Quienes hablan inglés suelen deletrear nombres, apellidos, direcciones, marcas y mucho más. Y la única manera de entenderles es practicando spelling. Ok, here we go with the first meaning. Have information. An example. I, where they are. Second meaning. Have learned about something. He, a poem. Be familiar with a person. You, Maria, very well. Come on, say the word. The word is, no. ¿Conoce usted la palabra robot o robots? Oh, el origen es realmente interesante. Lo vemos en Word Origins. Bueno, ¿de dónde surge robot, entonces? ¿Del término robota? Name of writer fue el nombre de un escritor. Name of factory, el nombre de la fábrica donde se lo fabricó por primera vez. La palabra robot o robot en inglés fue acuñada por el escritor checoslovaco Karen Capek en 1920 para su libro Rossum's Universal Robots. Deriva del término checo robota que significa trabajador servil. Y esto es para usted que dice que le cuesta entender las canciones. Tomé una canción, bueno, un clásico, Imagine, pero cantado por Madonna. Y le saqué algunas de las palabras y las puse abajo, mezcladas, para que usted complete el texto. And sing a song. Imagine there's no heaven It's easy if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people Imagina all the people Living for today Imagine all the people ¡Suscríbete al canal! 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 documentación antes de empezar el ciclo lectivo, me imagino. Exacto. Eso es así. O sea que tenemos matemática, física y química en una época. Era un mismo profesorado, digamos. No tanto física y química. Es decir, primero fue física y química sí. Cuatro años de química y con un quinto año se hacía física. Ah, bien. Matemática siempre estuvo solito. Ah, bien. Inglés solito y biología solo. Pero después se hizo distintos cambios de planes de estudio que hubo. Había un tronco común para matemática y para física. Luego seguían química o no. Ah, bien. Y ahora la provincia, pero creemos que hasta el año próximo, porque van a cambiar los diseños curriculares, se está trabajando para ello con el Instituto Nacional de Formación Docente para cambiar los diseños en función de la nueva ley de educación. Entonces vamos a tener biología, física y química por separado. Por separado. Porque en este momento están como un tronco común de ciencias naturales. Ahí está. Y ahora, ¿sabes qué? Te voy a dar un descansito, Ana María. Sí, cómo no. Y vamos a hablar con Sandra. Bien. Sandra, vos sos la jefe de área del profesorado de inglés. ¿Ese es como si fuera la rectora? ¿Eso es así? ¿Cuál es tú? Es algo similar. Mi rol tiene que ver con la parte académico-pedagógica de la carrera y con algunas cuestiones de gestión acompañada por el equipo directivo. El equipo directivo está formado por directores y regentes. Los jefes de área somos como las cabezas de las carreras en el Instituto. Las cabezas de las carreras. Bueno, la pregunta es esta. ¿Qué carreras tiene el Instituto? ¿Qué títulos obtiene? Y después, contame cómo se ingresa. Yo te voy a hablar específicamente de lo que es el profesorado de inglés. Exacto. Inglés. Vos ingresás al profesorado a través de una inscripción. Nada más. En el mes de febrero del 2015 llevamos a cabo lo que se llama un examen de suficiencia. El propósito que tiene este examen básicamente es el de definir en qué punto se arranca el trayecto de formación docente. Si en el primer año de la carrera o si en un año anterior, que es el de formación básica. ¿Lingüística? Sí. Tiene que ver básicamente con que los chicos tengan las competencias necesarias para llevar adelante una clase en inglés, para comprender lo que está pasando en el aula en un primer año. Si esto no es así, tienen la opción de iniciar la carrera un año antes en lo que es la formación básica. Es un año donde se trabaja con lectura, escritura y oralidad. ¿Puede decir que un chico que está haciendo quinto año podría empezar la carrera en marzo? En formación básica, sí. En formación básica. ¿Y hacer las dos cosas en particular? Pero ahí se me ocurre que ustedes deben tener un problema de niveles, ¿no? Porque debe haber gente que a lo mejor viene con una formación que no le alcanza para ingresar directamente, pero que es un nivel intermedio, supongamos, ¿no? Y viene otro con un nivel de beginner que igualmente es aceptado. Sí, lo que pasa es que no inician la carrera en el mismo punto. Está quien inicia en un primer año y quien necesita de este otro año de preparación que tiene el mismo régimen de cursada, tienen sus trimestrales, sus recuperatorios, cierre final, pero es previo al ingresar al primer año, donde tenés fundamentación y materias orientadas. O sea que hay un examen de ingreso de alguna manera, o examen por lo menos de una evaluación. Sí, la evaluación está, existe, es escrita, es oral y el nombre... No la queremos llamar de ingreso. No, no, no. No, porque en realidad no define su ingreso. Se lo evalúa para ver dónde ingresa en la carrera. Exactamente. Si estoy entendiendo bien. ¿Qué es así, Ana María? Correcto. De hecho, los chicos que están en el curso de formación básica son alumnos regulares del instituto y acceden a todas las instalaciones del instituto. Sí, sí, sí. ¿Y cuáles son las carreras que se hacen? ¿Es profesor? Es maestro de inglés en tercer año y profesor en cuarto. ¿Y cuál sería la diferencia entre un maestro y un profesor? La habilitación para trabajar en primaria o para trabajar en secundaria. Bien. Por otro lado, yo te voy a decir lo que yo opino, ¿no? A veces es más difícil dar clases en primaria. Absolutamente. Que en secundaria. Porque hay gente que le dice, le tiene miedo de pronto dar clases de adulto. Bueno, el adulto eligió ir, etcétera. Acá tenemos chicos que el inglés es obligatorio, tiene que aprender, se lo impusieron. Y se necesita de un maestro carismático, motivador, con experiencia para lograr esas condiciones donde se pueda volcar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Que siente las bases en términos del vínculo con la lengua extranjera. Y eso pasa en primaria. Yo particularmente tengo como una relación muy especial con esto. Yo soy profesora de práctica en la escuela primaria. O sea, los chicos de tercer año son alumnos míos. Y ver cómo a lo largo de la práctica van formando ese docente y la importancia del vínculo con estos nenes. Pues imagínate que cuarto grado tiene sus primeras clases de inglés. Es fundamental. Es fundamental. Ana María nos contaba del nivel inicial, pero no en inglés. No hay profesorado de inglés a nivel inicial. ¿No estaría bueno que a lo mejor se combinara una persona que está en el profesorado que pudiera ser el profesorado a nivel inicial? ¿Qué hace falta? Porque la gente también, equivocadamente. Yo tengo experiencia en todos los niveles, excepto en el inicial. Ahí nunca enseñé. Lo que ocurre es que no está puesto como obligatorio el idioma extranjero en el inicial. Exacto. Por lo tanto, los diseños curriculares para la preparación de docentes para estos determinados niveles tampoco están pensados desde allí. Sí, está bien. Es cierto. Sí, tenemos dos cosas que quería mencionar. En principio, tenemos muchas alumnas de inglés en el instituto que después hacen la carrera del profesorado de inicial porque van combinando horarios. Al poder cursar a la mañana o a la noche, van combinando los horarios de las cátedras y pueden hacer la formación en ambos, pero son trayectos separados. Sería interesante en algún momento poder... Sí, y las chicas tienen que saber, además, las chicas y los chicos, me refiero a ambos, que dar en inicial es muy complicado por una razón muy simple. Es el segmento donde el alumno es más honesto en sus reacciones. En siete, sos aburrida, yo me levanto y me voy. Absolutamente. Ahí está la diferencia. Hay que ser bueno en inicial. Hay que ser bueno para generar atención. Yo ya me tengo que ir, se nos pasó el tiempo. Igualmente, creo que con esto que hemos hablado y con lo que los interesados pueden encontrar en la página, esto depende del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y es un profesorado gratuito. Sí, por supuesto, este estatal es para educación pública y no tiene ningún costo. No tiene ningún costo. Y el título tiene validez nacional. Eso es importantísimo también. Yo tengo un regalo para vos, Ana María, para vos, no, Sandra. Qué feo. Qué feo, pero te voy a decir por qué. Porque yo sé que vos lo leíste, este libro, y sé que lo tenés. En algunos institutos se hacen debates. Este es un libro que va para todas las carreras, no es para el profesorado de inglés. Son siete cuentos políticamente incorrectos sobre la escuela. La prensa, salieron algunos artículos en diarios, de ahí lo saqué yo. El lado oscuro de la escuela, lo que todos los maestros, decía un artículo de Clarín, saben, pero pocos admiten y confiesan. Yo me animé a decirlo. Los maestros, los docentes, los directivos, lo recibieron muy bien. Ya está la segunda edición y ya está escrita la segunda parte, que todavía falta para salir. Este es para vos, Ana María, que lo disfrutes. Muchísimas gracias. Al contrario, es un placer. Y bueno, nos veremos próximamente cuando haya novedades en el 24. Ustedes me avisan y las invito. Cuando gustes. Incluso te esperamos por allí también. Me encantaría visitarlos de alguna vez. Bueno, gracias. La gente del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica, número 24, de Bernal, estuvo en Yes. Pero no se mueva, porque enseguida venimos con los libros. Yes. Bueno, y ahora sí, llegaron los libros. Vamos a empezar con este que está acá. A ver, ¿cómo se llama? The Skateboarder. Este es otro de los tantos títulos de la colección Domino's. Esta es una serie de readers que viene en cuatro niveles e incluye un multi-ROM con el audio correspondiente y ejercicios de práctica. Gracias, Oxford University Press. Ah, mire qué lindo. Ahí está. Este es Snowy, The Brave Rabbit. Es uno de los títulos de la serie Tales of the Old Oak. Son readers para distintos niveles con herramientas, ilustraciones y actividades muy motivadoras. Gracias, Edel Vives. A ver, este que está acá es, ¿cómo se llama? Este es Choices. Pero este es el nivel Intermediate. Una serie muy motivante que permite combinar el contenido impreso con el digital. Tal como lo requieren los alumnos de este siglo. No vale la pena verlo. Gracias, Pearson. A ver, tengo este que está acá. Es un reader. Ahí está. Este es The Norwich Builder and Other Stories. Uno de los títulos de la serie Macmillan Readers. Esta serie presenta gramática simple. Un glosario con vocabulario que puede ser que les cueste, por eso lo buscan ahí y lo entienden. Y expresiones idiomáticas. Y también un CD de audio. Gracias, Macmillan. Y ahora me voy y tengo que hacer espacio. Uy, ¿cómo hacemos con esto? A ver, esto es un big book. Claro que sí. Estos libros son realmente muy interesantes. Es uno de los, de la serie de Helden Readers. Es un libro fantástico para fomentar la lectura en clase. Usted imagínese la maestra, no sé si se puede tomar, sentada, con los chicos alrededor. Lo voy a tratar de dar vuelta, le estoy complicando la vida al director. ¿No es cierto? Y fomentando la lectura de esta manera, ahí está. Estos libros son muy interesantes. Cada alumno puede tener el suyo, la maestra los sigue, les muestra las imágenes en grande y muchísimos más. Bueno, bueno, esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta la semana que viene. Esto fue Yes, la nueva forma de acercarse al inglés. Yes.